Pues bueno, ya estamos aquí con el sextuitero Jaibo Chilango Espérense, ¿eh? Porque fallas de producción Ahí está Ahí está, ahí estamos mejor, ¿no? ¿Tienes etiquetas? Es que no tienes página, ¿sí? Bueno, en Twitter y en Instagram Es que no, bueno, te paro tu etiqueta Pero igual lo puedes compartir ¿Y cuántos van? Sesenta y dos, ¿no? ¿Cómo los setenta y cuatro? ¿Cómo? Sesenta y dos Bueno, todos lo vamos a compartir, lo vamos a subir a YouTube ¿Qué onda? ¿Cómo están, mis cielas? Pues este, hoy es jueves Muchisita de jueves estoy aquí con Jaibo Chilango ¿Ya estáis sudando? ¿Por qué estás sudando? Venía a subir en el metro No, venía en el metro, venía caminando Estaba lloviendo aquí en la Ciudad de México Y hace este calorcito Usted aquí con Jaibo Chilango Lo vamos a entrevistar Es un sextuitero Y este, pues vamos a empezar ¿Sí conocías a mi cielo? Este Por Twitter Por Twitter la veía Pero nunca me imaginé que la página me iba a seguir O me iba a invitar Sí, pues te seguimos y ahí vemos los videos Y de, bueno, originariamente ¿de dónde eres? Yo de Tamaulipas ¿De Tampico? De Tampico De Tampico, por eso me dicen Jaibo Y este, pues... ¿Por las Jaibas? Por las Jaibas, exactamente Y no tenía el gusto de conocer a Marco Bueno, me conocen aquí como Ni a la página de mi siena Porque de hecho hay muchas páginas Y muchos... Sí Que no soy grata persona para ellos Ups, ¿como cuál? Qué malos Es que no puedo decirlo porque ya están bloqueados Y aparte por como le dan publicidad a otras personas Ah, ok Tampoco son gratas por mí o ni yo para ellos igual O sea, pero los que te, este... Pues no sé, me bloquean o me... O no me toman en cuenta para entrevistas O te mandan mensajes, este... Así agrediendo Más bien porque no... Como no me los cojo Me imagino que pueden... Y se van, ¿no? Que no... Para que no me promocionen como promocionen a sus... A sus otras, este... Sí, porque fue que ya muchas páginas promocionan a muchos, ¿no? Sí, pero... Ahí está viviendo Hay muchos que... Pues ni con todo el apoyo que les han dado ni a una... Triunfan Ni a una, sí Pero bueno ¿Y cuántos años tienes, Juanes? Si lo puedes decir Yo voy a cumplir el 28 de este, 40 años Ahí está, para que le den su regalo Pero me veo... Me veo mejor, todavía más chiquito ¿Cuántos 20? No, 40 Voy a cumplir el 28 El 28 cumplo 40 28 de octubre El octubre cumplo 40 años Y este... Y me veo más chico Y todavía se me para muy bien Como un chamaco de 15 ¿Y cuánto llevas aquí en la Ciudad de México? En la Ciudad de México En la Ciudad de México Como 10 años 10 años Y... O sea, pero luego empezaste en esto Desde que yo trabajaba en Tampico y Javine Ya empezaba a andar en eso Y un amigo una vez, un amigo estilista aquí de la Ciudad de México Que es amigo de mucho tiempo Me dijo... Este... Cuando no tengas que comer, no tengas dinero Yo te voy a llevar a una calle donde se paran los chavos Y ahí... Ah, de aquí... De Burgo, en la zona rosa Y pues desde ahí... En la calle de este... Se me fue el nombre Sí, es este... Tokio, Praga 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 Pues ahí me fui a parar y... ¿Y qué tal? Y pues gané un mes Pero nunca más me volví a parar y ya Pero... ¿Pero tienen ahí este padrote? O sea, ahí en... En el tiempo que yo estuve no había eso ¿Cómo de hace cuánto tiempo? Hace como 10 años, 12 años Ahorita ya no sé Porque ya tengo años que nunca... Pues fíjate que ahí en Praga Todavía hay este... Y chavos que andan ahí Este... Porque yo trabajaba ahí Ah, no, claro Yo paso y los veo Y conozco a muchos Pero ya no... Ya no estás ahí No, ya no Inclusive... A mí luego por Grindr me mandaban Oye, ¿no vas a querer un servicio? ¿Cómo lo tanto? Y así Y yo, no, no, pues no De hecho yo pasaba mucho por las noches ahí Y sí me ofrecían... Este... Que el sexo, que el malo y todo Claro, pues es la necesidad de todo Y... Y yo por ejemplo he pasado por ahí Pues sí los he llegado a saludar Y no tengo de nada en contra de ellos Porque pues yo también soy parte de... De lo que ellos hacen Ya no en la calle como ellos Pero... Pues no puedo criticarlos a juzgarlos O sea, ellos quieren estar en la calle Y yo no Pero es problema ya de ellos Y cuántos... Este... ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tiempo tiene que te viniste al...? O sea, bueno Más bien, ¿cómo empezaste a esto de la...? Dices que hace 10 años Sí Pero de ahí evolucionaste, ¿no? ¿Cómo empecé? ¿Cómo empecé? ¿Cómo empecé? Pues porque... Pues porque tengo buena verga Pues es lo que funciona, desgraciadamente Sí Buenas vergas Más que el físico y el cuerpo Entonces empecé... Bueno, es que el físico sí, también No, el físico también importa Pero al final de cuentas Tú puedes hacer una encuesta ahí Entre tus seguidores en tus páginas Y tú dicen que importa más una verga O una cara bonita Y te van a decir todo Sí, que la verga Sí, claro No vale cuentas Porque para qué quieres un guapo Si uno no tenga verga Obviamente lo esencial es que haya con todo completo Todo el paquete completo Sí, claro Pero pues sí, de ahí de eso parte Que yo tenga esa oportunidad Esa ventaja sobre otras personas De poder hacer eso ¿Y tú cómo te consideras? De una de las cosas que se necesita para hacer el Rescor Ajá Y tú te consideras que, o sea, ¿en qué te etiquetas? Bueno, digo, si te encasillas Porque a veces las etiquetas no son tan chidas Pero a ti qué te gusta, o sea, ¿en qué te mueves más? En lo gay, etcétera, lesbilla Soy bisexual Porque yo tuve una relación con mujer De la cual tengo una hija Y aquí tanto con hombres, con mujeres trabajo Y con todos los géneros No tengo un estereotipo definido Obviamente en la Ciudad de México Se da más la prostitución O el ligue O el sexo entre hombres Porque es más... Está más abierto Está más abierto Y eso se da más facilidad En que se haga con hombres Que con mujeres O con parejas normales Eso es una ventaja Y entonces te ha tocado aquí Que te digan, ¿sabes qué? Este, por decir, tengo mi novia Quiero que nos cojas a los dos Claro, también, de mujeres, hombres, de todo O sea, si has hecho eso Sí, claro, ha tocado O sea, que dices que estuviste, bueno, retomando A que empezaste en la calle de Praga Ahorita vamos a leer comentarios Porque son bien cabulas, ¿eh? No, está bien Nos van a destruir Nos van a destruir un montón de cosas Y de eso se trata No, yo las destruyo de todo ahorita Ahorita las bujo Uy, sí, ¿qué crees? Y este Porque pues muchos a lo mejor no acceden, ¿no? Y de aquí También me invitaron este año a colaborar en la marcha gay de aquí ¿Fuiste a la marcha gay? Sí, también ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Muy bien ¿Te reconocieron tus fantasías? Sí, todo Los antros o los lugares que voy a la zona rosa en el centro Luego luego me dicen Y eres el highball que sube videos cogiéndose Y todo Y de hecho me han pedido fotos Me tomo fotos con ella Como con las personas Como que persona normal Y nunca ha sido conocero ni mamón Con las personas que no lo son Claro Soy culero con la gente que es culero con la gente Y hay mucha gente pues sí que apoya a otras personas que están lo mismo que yo Y pues de ahí también luego como que sea Se acarrean problemas de Como son amigos de ciertas personas que no se iban conmigo Entonces también se agarran la enemistad como el amigo Y yo digo que eso no tiene nada de acá O sea que los problemas de mis amigos son problemas de ellos los míos los míos Y no, yo no me voy a echar problemas de mis amigos Claro Ni ellos los míos Entonces tú te mueves ahorita ya más digamos en el ambiente gay O sea Claro, aquí en la Ciudad de México es lo que más se da Los gays, ¿no? Pagan bien los gays Sí, pues sí Ser muy pagadoras Yo me hubiera muerto de hambre yo de tanta Pero no, pero gracias porque mucha gente que me apoyaron O sea, sí, sí deja Exacto, te podrías... Que aclarando, no me dedico solamente a esto, a otras cosas Ah, es lo que te iba a preguntar Claro que deja, pues sí, imagínate Si la prostitución no dejara, ya no tuviéramos tantas sudamericanas aquí en la Ciudad de México Sí Que vinieran a prostituirse aquí las colombianas y las venezolanas Aquí en Venezuela y venezolanas Sí, claro, si no ya no estuvieran aquí Sí, está acá Y México, la Ciudad de México en particular da mucho dinero para todos Sí, pues es que ya sales de la oficina y ya quieres un guaguis o quieres algo y... O sales... Bueno, que también te vale que si no traen dinero o no quieren gastar, no quieren pagar al mayate Pues van al último baúl del metro A la casita Ahorita en el lobby, que están ahorita en el lobby revolucionan aquí a tres cuadras Que es jueves Es un lugar de encuentros, pero que es casa Es una casa Ajá Y ya ves que ahorita ya todo el mundo hace orgías en sus casas Ya todas, ya todas, todas hacen orgías en la mañana, que orgía en la del valle, orgía en Polalco, orgía en Miscuago, orgía en Salto del agua, orgía aquí en Santa María en la Ribera Ya están los vapores Ya todo el mundo hace orgías particulares en sus casas y cobran Sí Uno por más, güey Ahora que estén desempleándolo ya No, pero no son prostitutas, pero cogen peor que prostitutas Entonces... Pues eso se trata de... Sí De disfrutar... Saca provecho y no lo dejan de gratis Si se lo dan de gratis por pendejas Ja 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 Ya de cobre, tiene que cobrar Pues sí Tiene que cobrar y si la acaricia ya no se pida No, ya no Ya no Ya es la... la... la economía está difícil Sí O para andar regalándola la de gratis Pues sí, yo ahorita estoy desempleado, pero ya voy a abrir mi... mi prostíbulo entonces así Para que me deje de un cover de a 20 pesos No es cierto Claro, pues porque no Pero si no estaría... Pero tú por decir, ¿qué prefieres más? O sea, hombres o mujeres? O ahorita estás... Te he dedicado más como a los hombres Yo prefiero de todo O sea, lo que te caiga Pero ahorita aquí hay más con hombres O sea, trans también O sea, te han llegado chicas transsexuales Y también te las coges Sí, ¿por qué no? Sí, pues el dinero es el dinero O sea, no importa que esté gordo, viejito, pelón No, no, no Y que me quiquen y que me digan, oye, que te comes viejitos o que te coges Ay, no, pero mira, cuando me hago así con el dinero como las fotos que subo Sí, si he visto Me vale ver, mira lo que la gente diga Y entonces, por decir, o sea, por si cuéntanos una experiencia que te haya Pasado la más chusca en esto de... O sea, bueno, antes de eso se puede decir que tú eres o prostituto o score O cuál es la diferencia Pues no sé cuál sea la diferencia Yo me considero todas Yo no tengo problema porque me digan una, me digan otra O sea, tú le tiras así como... Claro, pues es que luego ya ves que salen ahí las... las diplomadas que... Sí, las espantadas No, las diplomadas, posgrado, maestrías de que el score es el que se cotice Que viaja a todo el mundo y que no sé qué tan... Y acompañantes Y que trae ropa de no sé qué y que tiene 50 títulos que vale verga Pero bueno, por eso te digo Y pues si me quedan de ser prostituto, pues un prostituto No me afecta nada Hay cuantas prostitutas no conocemos en la televisión y todo Que están ganando dinero y están de conductor Claro, y son conductoras de programas matutinos desde hace 20 años Entonces pues no... Como que Galileo Montillo O en política con que se casan con políticos por 6 años Entonces las prostitutas y los que hay en todos lados Pues sí, yo creo que sí Sí, hay que animarnos a la prostitución Claro Sí, está cañando No, y vamos a aclarar que la prostitución no es el simple fin nada más del sexo por dinero Ajá Hay prostitución en muchas áreas ¿Cómo en qué? Como te puedes prostituir por un trabajo, por un puesto, por una amistad Ah, ok, sí, viendo la asistencia Te puedes prostituir por unos temas Hasta por una relación Por una relación ¿Cuántas parejas conocemos de gente que no es un score o un prostituto Pero lo mantiene? Sí Le paga la renta, vive con el lechugar daddy Como dicen la chugar Entonces la prostitución abarca en muchas áreas No precisamente el ser prostituto es porque te vas a parar en una esquina a vender el sexo o la caricia No, la prostitución puede haber en muchas áreas Sí Y muchos géneros y muchas cosas Para que no se confundan y se crean sus pedos mentales De que, ay, es que yo no soy prostituto No, no eres prostituta Pero estás peor que prostituta Le sacas a tu marido la quincena Que te mantiene, te paga la escuela, la casa, la ropa Entonces desde ahí es muchos ámbitos de la prostitución ¿Tienes sugar daddy o sugar mommy? No, no tengo ni sugar mommy ni sugar daddy No Pero, o sea, no tienes pareja actualmente Tampoco, nada Y no te han ofrecido así como de, te ofrezco por muchas parejas Muchas, muchas Pero como yo no ando buscando eso, entonces no se ha dado nada de eso Ajá, y tampoco así, ¿has tenido sexo con algún famoso? O de algún, no sé, político Claro, aquí en el greener ahorita me está hablando uno que creo que es actor ¿En serio? Sí, pero no lo recuerdo No, me acuerdo del nombre A ver, Diego, yo lo vamos a quemar, nada más yo lo voy a ver No me acuerdo el nombre de él, pero es un actor, no, sí, claro, mucho Pero, pero si ha escogido con alguien famoso Sí, pero es como un actor así como tranquilo, creo, mira Ah, sí, ¿verdad que sí? Ah, sí, ya sé quién es Solamente les voy a decir, solamente les voy a decir dónde salió Que salió en una telenovela que se llama una telenovela juvenil, a ver si adivina Salió en clase cuatrocientos seis ¿No está? Sí Salió en esa novela Era uno de los Pero dímelo en el río No, es que no me sé su nombre, pero ahorita lo buscamos Sí, ya sé quién es Sí, ya sé quién es A ver, pero te enseñó el pack No, pues es más pasiva, me imagino O sea Se ve puteadón Sí, no, es que ya está, ya está, ya algo ruco Bueno, pues vamos a hacerle un caso, que tal termino ahí, un día ahí, trabajando en la carnicería de enamorándonos, ahí en Oye, de verdad te vas enamorándonos, te tienes buen éxito ahí No, ¿cómo crees? Sí Yo sé fiar con Aleve, eso es mi... O sea, si tienes estudios Claro Para que vean que no nada más Claro, no, y si los tengo o no los tengo, pues a la gente que le importa Pues sí, claro Pero, pues, ¿cuánta gente estudia y nunca lo crece? Y en, y a quién más, a qué otro famoso, bueno, o sea, a qué un famoso te haces este como cogido Si quieres no digas nada más, así como... Varios, da pistas Uy, puedo quemar, gente, peluquero, estilistas, diseñadores de ropa Sí, a la white man Maquillistas Y a la white man Este que casi no sé dar el ambiente Este, reporteros de espectáculos, o sea, que no les gusta No, güey, de seguro a mi comadre era Gabo Cuevas ¿Y quién más? Todas las, las, pues, conductores de espectáculos ¿Pero así actualmente que salga alguien en la tele si te has cogido? Sí, claro Pero que se maneje como... ¿Quién es tu comadre en la que dijiste? Gabo Cuevas ¿Es un reportero? ¿Es uno pelón? No, es este reportero Él trabaja para, te va a este corte para Venga la Alegría Y trabaja para... Y también tengo amigos de la televisión que precisamente no me cojo, pero sí Conozco mucho ¿Sí? ¿Pero puede ser ahorita uno que sea, bueno, que se maneje como buga en la tele y te hayas cogido? ¿Sí? Pues no, eso no, a la mayoría sabemos que son gays Ajá, pero de los que... ¿A la Caffi ya te la cogiste? No, no me ha llegado, no me ha llegado el precio, no me ha tocado a la Caffi Pero obviamente también como... Ni a mí, ni a Pedrito Sola, ni al... Ni a Abizoño Ni a Abizoño Ni a Fabiucci O sea que... Quisiera que me levantara ahí en la esquina de... De Zulivan, pero no... ¿Sí te cogerías a Pedrito Sola? Claro, pues imagínese, no es lo mismo vivir en... ¿Qué? En Tepito que allá en Polango con Pedrito Sola Sí Imagínate Ajá, no, bueno, Pedrito Sola, este... De hecho, según tiene su marido, pero no, la vas a partir, la vas a invatar O si no, al Pepillo Origela, todo, pues podrás sacar una lista ahorita aquí De todos los de la farándula que les gusta... Ah, sí, que les gusta la masa 4 Sí, ¿verdad? Que se voltea un montón al... Sí Y ya le hablamos de políticos porque está peor ¿También te han llegado políticos? Claro, de todo, pues hay de todo en el... Y más aquí en la Ciudad de México Y como ahora tienes una, una este... Ahora sí que tus precios, tu lista de partidos por así decirlo Lo tienes dependiendo ahora sí que el sapo a la pedrada Claro, como debe de ser, sí, porque es de acuerdo a la persona, de acuerdo Así porque no vas a vender lo mismo en cierta zona que en otras zonas mejor, obviamente Ok, pero no puedes decir precios O sea, los precios pues por inbox, todo como dicen Todo por inbox, todo por inbox, precios Y ya te cotizas por inbox Dependiendo el sapo a la pedrada O sea, como debes, ¿eh? Sí, claro ¿Y a dónde vas? ¿A dónde? O sea, ¿tienes un lugar en específico? Este... O se citan en algún hotel ¿Cómo es la onda? No, por lo regular son en hoteles y en departamentos de las personas Igual si te contratan para sus departamentos o sus casas les haces un descuento Por lo regular a veces es lo mismo porque ellos prefieren ese lugar y dicen que no tienen problema con el efectivo Porque ellos eligieron así Ok, pero no haces promos ni nada de eso No, no Así de 20% de descuento ya No, pues solamente que ya son clientes distinguidos, sí Ajá Y en los roles sexuales, ¿qué te gusta? O sea, ¿tú eres lo que te pide el cliente? ¿O solamente te manejas en activo? Siempre soy activo, manejo en activo y siempre, pues, tengo que... Quieren la verga Ok, pero, o sea, la mayoría de tus clientes se puede decir que son pasivos O sea, nunca te ha llegado en activo Ah, que sí, que sí Dice aquí Rubén Fuentes que si no me ha tocado la periguera cocainómana del amado Clau Este, Rubén Fuentes, no, ya no, porque ya es hermana, ya es... Ya no es gay, ya se regresó a... Ya es ahora monaguillo ahí de la Basílica de Guadalupe, entonces, pues, ya no... Bueno, es más bien cristiano, se volvió cristiano No, es católico Católico, pero ya no me tocó la Mauricio que la... O sea, si te hubiera dicho así Lástima, me falvé del pericazo, pero ya no A ver, ¿qué otro es? ¿Qué otro es? Que subamos el volumen del micro ¿El volumen del micro? ¿No se escucha? Ya le hiciste mucha boda y te cogerá gratis, nomás paso por la origen Y que se coja el mismo en la machocuerpa, saludos a todos Ah, es que a mí me conocí como la muchacuelva, estoy gordito, así me dicen Muchas gracias a todos los que comentan y, este, pueden hacer sus preguntas directamente Sí, haganme preguntas al Salvo Chilango Dígame todo, no me enojo Y si quieren que enseñe Y a la verga ¿Qué quieren que enseñe para que, este... También das insignias en tu negocio, claro, también fan destacado Quien está destacado y se le da una insignia Nada más que Twitter está bien porque Twitter es una plataforma que... Bueno, así te bloquea, luego también se pone medio pendejo Sí, se pone... Y también te bloquea, ¿no? Porque la gente empieza como que ahí a tirarte también A tirarte también, a reportarte y luego les tiran la cuenta Pero síganlo, bueno, ahorita todavía vamos a seguir Jajito, miren, aquí está Viene igual, vestido igual Con el mismo uniforme Como su papá Y entonces, este... Ah, y bueno, te decía, entonces te ha tocado ser de activo Siempre por lo regular Siempre por lo regular, sí Pero nunca te ha tocado la que te diga, ¿sabes qué? Sí me ha tocado, pero no se ha dado Siempre me las termino yo cogiendo de activo Y no lo puedo descartar porque uno nunca puede decir nunca nada Sí, claro Lo sabemos Y por eso te ha tocado alguna experiencia Eso es a lo que íbamos ese ratito de que nos contaras algo chusco que te haya pasado Con alguien ¿Qué es lo más chusco que te ha pasado ahí? Como con alguien ya Estando ya ahí en la cama que te haya dado risa o no sé Cómo, cómo, cómo Sí, no sé por decirles y supongamos que ¿Cuánto me mide 21 centímetros? Ahí está en Twitter, ahí lo pueden ver Los videos de los videos reales Yo no... Soy como las sudamericanas que todas les mide 24 Y que todas son masajistas y puro masaje No, aquí puro... A veces eres el que decía aquí puro producto nacional Puro camote mexicano ¿No? 22 centímetros Pues yo pensé que te medía más Porque es el que uno Pues entre veinte, cincuenta a los veintiuno Si se ve más grande No voy a exagerar como las venezolanas ni las colombianas Que veinticinco, veintiséis No, yo conozco colombianas que no les mide ni eso, eh Y andan ahí de exageradas No, vamos a decir que no hay Pero sí, hay muchas exageradas, inventadas Que... Ah, y encima hablan mal de los mexicanos Y gracias a México y a los mexicanos comen Comen, sí, sí No todas, pero la mayoría Entonces, o sea, algo chusco que te haya pasado No sé, que a lo mejor no sé, te tocó un viejito Supongamos Y cuando te la estaba mamando se le fue la dentadura O no sé, algo así, algo chusco que te haya pasado Solo una persona así mayor, pero no fue la dentadura Fue su peluca No manches O sea, lo jalaste así Sí, sí De la fuerza que lo estaba Y se le dio Y le dio mucha pena, pero como yo no tengo... O sea, a ti no te da pena O también cuando no se hacen el lavado bien Que mancha Ah, ya Que te la... Uy, se les viene todo ahí Yo tampoco no tengo asco Que te la... Te capean Te capean Es posible Relleno Ajá, pero no tienes como en eso... No te ríes, o sea... Pues el momento me da como un poco de risa Pero no así de carcajadas Ajá Y tampoco tengo asco Ni soy así de que... Ay, de que no Ya no es normal, ajá ¿Y cuánto dura el servicio? O sea, no sé, lo que termines... Entre una hora, lo básico, a una hora y media, a dos Es de acuerdo a lo que el cliente pida Y varias posiciones Claro, como de ser lo que vaya a lo que el cliente pida Ok ¿Sabes qué? Me da mucha risa Bueno, a mí, la verdad me da risa en lo particular Pero a la vez me da así como digo Hay estas jotas que atrevidas Es que yo he visto videos donde están con sus ligueros Andan con lencería y te las coges y dices Me encanta que vengan así muy putitas Este, lo que pasa que ellos lo piden así Me dicen a mí que si yo puedo atenderles así Yo les digo que no tengo problema No tengo problema con eso Ok Entonces por eso... O sea, cumples cualquier fantasía Claro Ellos te dicen yo me quiero ir a lencería Me quiero poner una tanga comestible Sí, claro Pues se trata de disfrutar Si están pagando pues ellos van a tener una satisfacción Y también les haces este sexo oral, wawis, este lavado de cazuela Sí, todo Todo lo que te pida Ahí de todo eso Sí, claro No, y se ve que esos son los lavados de cazuela Claro Si es que contraten novices Apúntense para que les lave la cazuela Si el marido o el novio o el novio se les voltea ya Ahí en el Mazatlán ya encristalados Pues háblenme a mí, yo les hago todo lo que el marido no les va a hacer O sea, que ha sido el Mazatlán también No, pero veo los videos ahí en Twitter que suben del Mazatlán, y que de los Sodom, que los Inesterre, que están en la cazita, y que en las cabinas de Zona Rosa, y que en las de Juárez, y no sé qué tantas cosas No sé cuántos lugares públicos, pero también siento luego que a veces tenemos que respetar los espacios del público, porque no son solamente de nosotros Entonces yo en ese aspecto, digo que sí se puede hacer, pero pues ya a la noche, que no vaya gente, o que ya no vaya, pero a veces he visto personas que en el día van haciendo ciertas cosas Bueno, a mí me parece mal, porque hay horas que todavía va gente, van señoras, mujeres, entonces, como que a mí en eso no me... ¿No te gusta como exhibirte? No me gusta, o sea, yo veo el momento y el lugar y la hora que sí se puede hacerlo, pero no en horas así, bueno, ya en mi opinión Habrá gente que sí le gusta exhibirse en la calle y coger... ¿Pero si has accedido a que te lo chupen en el metro o algo así? Muy pocas veces, muy pocas veces, porque me he tocado y pues sí, no soy así bien mamón también O sea, o es solamente por decir, no sé, que tengas ganas También, es que también es que uno, por ejemplo, tenga ganas de algo Ajá, que te estén obligando casi que vayas a hacer algo Sí, porque hay muchas aferradas, ¿no? Sí, están ahí dentro Vamos así, no, es, tiene que ser que uno quiera y que uno sea de respuesta y se van a dar las cosas si no quieren tanto las ambas personas Pues sí, Jago, de hecho va al gym, se prepara, entonces ya saben, cumple cualquier fantasía, lo que gusten, lo que quieran O sea, puede ser de... Oye, ¿y te han dicho de verdad que si les puedes hacer feasting o algo así? Claro, también... Sí, han hecho mucho... Nada más que una persona que me toca en esa área no se permite grabar, sino ya les hubiera subido una infinidad de videos O sea, pero no te da así cosas como que se les voltea el calcetín No, 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 no sabía, pero pues muera dinero Ajá, o sea, ya te fueron diciendo... Ahorita me encanta y lo hago ¿Te gusta hacer las feasting? Claro, todo Que no puede haber problema con eso O sea, hace tríos, cuartetos, o sea, para donde quieran Y también te contratas como para antros por decir, sí, te invitan a La Colorina en Monterrey Porque ahí en Monterrey es un antro que se llama La Colorina Sí, sí he visto Y ya ves que se desnudan, tienen sexo en vivo, sí accederías a tener sexo en vivo, o sea, obviamente te papadarían todo Pues el día que yo, el día que yo esté listo y que esté preparado para esos lugares, si puedo, lo haría Ajá, ya sería un show en vivo de sexo en vivo y todo eso Claro, sí, lo haría y lo haría En Espartacus, sí, eso no ha sido Espartacus He ido, pero como visitante, pero no a trabajar y nada, nunca he trabajado en ningún antro, ningún bar, no, nada Nada ¿Y qué opinas de lo que pasó con lo de los guapayazos? ¿Qué opinas de los guapayazos y el pepino? Pues que esas guapayazas son muy manchadas Ajá Y pues son más locas que todas las locas Sí, verdad Todos sabemos, todos sabemos Sí se ven muy pasivas Y aparte, este, una cosa que a mí me molesta mucho de esos señores o de esos personajes De esos señores Que renieguen de la comunidad donde ellos comen o donde ellos viven y que nunca se declaran abiertamente gays Por su imagen, por lo que sea, porque todo el mundo sabe que son y como a 20 kilómetros se les nota Y nunca te ha dicho nada Y siempre se ponen así de que, ay, que gracias a los guapayazos O que su show, su temática es de, para niños, pero de niños no tienen nada, todo el mundo sabemos Pero sí son muy manchadas y sí son muy manchadas Sí, de hecho, ellos pues se dieron a conocer y creo yo que se hicieron virales gracias a los gays Obviamente a las redes sociales, a páginas como por si nosotros que luego subimos, ¿no? Todo lo relacionado con lo gay ya sea chusco o no, este, pues los guapayazos se hicieron famosos Y se deben, yo siento que se deben más a la comunidad gay Y sí, es verdad lo que dices, porque a mí me dio risa un comentario una vez que hicieron Que dijeron que ellos eran para show para niños Claro Cuando dices, güey, o sea, andas enseñando las nalgas en Twitter, andas enseñando las nalgas en Twitter Un show de niños no hacían la dana ni la verga Exacto, entonces dices, o sea, no, o sea, más bien hubieran dicho, estamos abiertos a todo Son como mis amigos, muchos amigos strippers que tengo, que no son gays Porque nada más, porque tienen a su esposa, a su novia, nada más Le bailan a los hombres, pero no son gays O sea, tú no creas eso Pero se hacen pendejos, porque quienes mantienen y quienes compran todos son los hombres, no las mujeres Las mujeres no les dan nada Sí, las gotas son muy pagadoras Es muy rara, si hay, no digo que no, que una mujer te pague, pero la mayoría de los strippers son unos mayates de closet Quien los mantiene son los hombres Así que no se hagan pendejos, todos, del top, del botas, del bar, de todos se hacen pendejos Sí, pero obviamente van por el dinero, ¿no? Porque a lo mejor es muy denigrante que rechacen lo que hagan así a la comunidad de la que comen y de la que viven Porque muchos me imagino yo que han de estar, este, o sea, me imagino muchos que viven de eso O sea, nada más se dedican a eso, van a su show del Tom's, este, pues sacan ahí Y si han anunciado que me apretes el camarón para que ya, vean, para que ya Eso lo apreté, son imágenes explícitas Este, ¿qué más te dicen? A ver, a ver, manden comentarios Dice, otro camarón, ya, nada, ya me hubo mejor al Twitter, que están mejor los videos La otra vez se cree muy casada, que escándala, excelente servicio, es como, manden saludos, saludos a todos Así que, excelente servicio, aquí no hay nada de... Vas a hacer el amor, si no para ir más No podemos grabar en Facebook, hacer el amor, porque... Próximamente el video en OnlyFans Como todas las... Sí, en OnlyFans Oye, de veras, no estás en OnlyFans No, no tengo ¿Por qué no quieres estar en OnlyFans? No, 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 porque yo... Pues que me prueben a mí directamente para que quiera ver el video Es una mamada eso de OnlyFans Para que, para que quieres pagar Para que quieres pagar un video para ver a alguien con su... Sí, mejor en Instagram Hay infinidad de videos, pero bueno, cada quien Sí, yo estoy de acuerdo contigo, esas son mamonanas Y luego la mayoría que tienen su página de videos Tienen que juntar para pagar la renta de su cuarto azotea Ahí ya ven, ya deposítenme su... A mí no, porque yo no tengo, pero para las que tienen Ok, ya vemos Ya saben quién ahí, deposítenme, porque si no, no pagan la renta Si no se van a terminar quedando la noche en el Mazatlán Tras Luego viven hasta por Iztapalapa, ¿no? Hasta por Iztapalapa Ya me movo Viven hasta Valle de Charco y ya no hay metro a cierta hora Tienen que quedar aquí en los hoteles de la zona Ay, no, pero yo no me quedaría en el Mazatlán Pero muchas que sí, que conocemos de Twitter Que a eso se dedican Que están ahí en el Mazatlán Porque ya no hay metro Y tienen que esperar a que hagan metro en la mañana Sí O tienen que pedir posada ahí donde... Pues donde venden Ahí con alguien, ¿no? Ya se van ahí Claro Por eso ven sus videos Ay no, mi cielo Oye, pero también te metes cosas O sea, por si llega el cliente y te dice Si sabes que vamos a echarnos un pericaso Los popes Me ha tocado Me ha tocado, me ha tocado Pero como soy muy así Muy... Muy delicado en ese sentido No me pongo mal Entonces mejor no le hago yo Oye la masa lo que venimos y ya Tú lo que quieras, no tengo problema ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen? A ver, ¿qué quieren que más hagamos? La van a asesorar Hola Ah, este El calzón ¿Dónde quedó? Ah, de verdad, estamos una dinámica para regalar un calzón Tú Yo te lo doy El mío Está mequeado por mí Está usado Sí, todo Y este Y tú te lo entrego a ti Vamos a hacer una dinámica Aunque lo muestras y tú sabes Este... Vamos a hacer una dinámica del calzón de Haibo Vamos a regalárselo a... A un seguidor Pero a ver qué... ¿Qué podríamos decir? ¿Qué quieres que digan o qué? Este... ¿Pero está usado? ¿Lo usaste tú? Ah, bueno, está usado por Haibo, mequeado Para que lo huelen a los que son fetichistas de... De ropa interna Oye, ¿de verás eres fetichista tú? Sí ¿Qué fetiche? ¿Qué te gusta mucho? Los tanga, los suspensores, los pies Tengo mucho fetichismo Ajá, pero ¿qué te gusta de un pie? O sea, ¿cómo tiene que ser un pie para estrés? Que esté bonito así que tenga bonitas uñas Ajá, y ya con eso... Con las olimpias Sí, claro Oye, te ha tocado de veras algún cliente así como cochino Sí, de todo, de todo ¿Pero qué le dices? ¿Báñate o...? No, pues nada más que se lave bien y ya Lávate ni la cuna ¿Qué más dicen? A ver Intensa Saludos mucho, por favor, Feliz Navidad Oye, ya me anda mandando Feliz Navidad Feliz Navidad, pero vamos en Halloween Con Tepache, ¿cómo te llamas? Claro, con Tepache y con todo Mira, a ver, que se pare, vamos a hacer que se pare, este, tantito Jaibo Para que lo vean Ahora sí que se dé una vuelta Mira, ajá Así, mira, vean las nalgas Entonces vamos por acá O sea, tiene buenas nalgas De perfil Y se le marca Mira, hasta así, ajá, de este lado Así, no, no, vamos por acá aquí O sea, vean, sí se le marca el pack Acá está el pack Espero Facebook lo desensueve, pero sí, a ver si puedes enseñar Tanga No, no todo porque, ajá, sí, así Porque si no, no sé Pero suérate, no, no, suérate, sí O sea, bájatelo bien De perfil O sea, de perfil Bueno, primero las nalgas Para que te vean tus nalgas Vean, tiene buena nalga, la verdad O sea, si te contratan de pasivo, sí Pues no se ha dado Sí, tiene buenas nalgas, vean Y yo ya estoy tocando, pero no, sí, vean, está durito Naturales, claro Y de perfil Vean lo de perfil No más, 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 más No, no, no más, más así Ajá, vean, así O sea, vean qué chilote, sí se le marca todo esto Todo esto es verga Entonces, si quieren Y yo así Ya me hicieras porque está muy hot y nos van a censurar A ver, te puedes quitar nada más la playera para que te vean No tengo cuadritos como las venezolanas No, 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 pero está muy rico Natural Es que es producto 100% natural, ajá O sea, es producto mexicano de Tampico, de Tamaulipas, veanlo, está rico Sí, sí, sí tienes cuadritos, o sea, sí te marcan, sí se te ven un poco los cuadritos Y sí está rico, la neta sí está rico, o sea, veanlo, la neta sí está rico O sea, sí está rico, contraten Acuerpadas Acuerpadas, subliminal, hétero Etero, ahora vamos a seguir leyendo como que... Ya de la camisa me la quito Ya, dice Ya mamá me la quito No, eso va a ser en un video que vamos a hacer para OnlyFans No, no es cierto Van a pagar por el video Van a pagar por el video porque pues no Dice, si me lo echaba Salvador Alberto Salazar Yañez ¿Cómo te llamas Jaibo Chilango? A ver, ahora sí da tus redes sociales ¿Cómo estás? Eduardo Ortiz Me den mi nombre verdadero Pero soy Jaibo Chilango porque soy de Tampico y se nació en México Y Tampico es muy famosa la platillo de Jaiba Sí, es un... ¿Cómo decir? Regio de Monterrey, Tapatío Guadalajara Ok De hecho también este video Hay Ortiz ahí en el Facebook Twitter, pues ya saben Arroba Jaibo C Jaibo C Instagram Jaibo Chilango De todas maneras les voy a publicar sus redes Y este video lo vamos a subir a YouTube Espero también YouTube no se ponga pendejos Me lo censure Muchas gracias a todos los que me siguen Y a toda la gente que me apoya Que da la risa a los videos Daniel Treviño dice que puerca Toda la gente que me critica también Todos, todos A la de Lucio dice Húmedo a la mucha puerca ¿Cómo? Beto Martínez ¿Cuánto te va a cobrar Carlos Galán? Dice la mucha puerca pensando en empeñar sus cositas Para pagarle la noche de pasión Es que todos saben que ahorita ando desempleado Nada más dejen que trabaje y ya le pagamos a Jaibo Y hacemos un video Más damos un video Yo y él Víctor Francisco dice Ya te ha chorreado la mucha puerca Adriana Luna Da como el kilo de chorizo No, la verdad le mide veintiún centímetros Pero la verdad tiene buen grosor Yo digo que más, si se ve, si se le ve más O sea, si se le ve más Miren, véanme Pero ponte de perfil Es que de perfil se ve, ajá O sea, de perfil Mira, o sea, todo esto Según, bueno, así Está dormida Ha de ser como quince centímetros, yo creo Todo esto Pero sí tiene buen grosor O sea, sí tiene buen ancho Este Dice Antonio Latis Anda sudada Sude y sube bien deseosa De como el kilo de chorizo Dice Adriana Luna Tony Martínez Atrevidal Agordis Paco Zacarías ¿Cómo aparece en Twitter? A lo mejor una de las que preguntan Ya hasta las bloqueé Está como Jaibo C Pero con X Jaibo C Sí, ajá Sergio Tú Dice Mano, yo estoy en Twitter Que eso no hay diario Isaias Rodríguez ¿Quién es? Él es un sextuitero Ah, mira, vamos a enseñar su A no verme tantito Vamos a sacar Vamos a, este A poner su Su Twitter A ver si se Se ve Es que hay mucha luz A ver, vamos a bajarle tantito el brillo A ver si se logra ver Ahí está, mira Ya se logra ver un poquito más Déjenle bajo más el brillo Para que se Vea su Twitter Y lo siga Que si me sacaste de avenida del conscripto Le digo, uy ¿Dónde es avenida del conscripto? Hasta los militares No, porque ando de militar ¿Dónde es eso? Allá por el toreo Así está en Twitter Oye, y si Los militares, si Si afloja Si Ayana, pero hay algún lugar ¿Tú qué sabes? Este, a ver qué más En, en Instagram ¿Tienes Instagram aquí? Sí Aquí está, aquí está Para que vean Para que vean ¿Cuántos seguidores están? Ahí está Para que lo busquen A ver, déjenlo bajo el brillo Y va a salir el brillo Acá está en Instagram Para que lo sigan Ahí está, ahí se ve Más abajo, ¿no? Para que se vea el nombre Ahí está Ahí está para que lo sigan De todos modos, ahorita voy a publicar sus redes sociales Ahí tiene fotos de su verga en todo su esplendor Claro No, no va a salir en Twitter Porque en Instagram también Ah, sí, también bloquean Te bloquean Te bloquean y te ponen limitado igual que Facebook Sí, este, ¿qué más dicen? Eh, ahorita la muchacuerpa está chorreando del chiquito Ya se le fue lo único que hace a la muchacuerpa La muchacuerpa ya está Envídialo Acá se venía el conscrito ¿Quién es? Es nuevo chilango Un sexpitero Twitter, atrevida a la gorda Anda, su, disfude Ya como el choris y ya A ver, vamos a hacer que se ponga este Pero bueno, que no se vea Vamos a hacer que se lo ponga Para que lo vean que se lo puso Y se lo lleven así puesto por él Pero así que no salgas Bueno, igual no Nada más que salga así como parte de O sea, vamos a hacer que se lo ponga en vivo Pero sin que salga Porque si no Facebook me censura Y nos bloquea la cuenta Dice Oscar López Son de los sardos que se ponen en el metro tasqueña Hola, ¿quién en el metro tasqueña? Oigan, no, no sé dónde es el metro tasqueña Y voy a ir para el metro tasqueña entonces Este, dice, ya se le paró lo único que Dice, ya se le paró lo único que hace hombre A la muchacuerpa Ya se lo está poniendo para que vean Daniel Treviño dice que envidia Ahí está, vean Ya se lo puso porque lo va a regalar A este, ahora sí que a A quien se lo Miren, vean O sea, que si lo quieren contratar Ahorita está disponible Entonces, si quiere Ahorita mándenle Estás en Twitter también, ¿no? En Grindr también En Grindr todo Para que vean Ya se lo va a quitar Para que vean que así se lo puso Así mequeado Acá está, ya está todo mequeado Ya está usado Como todas Anthony Martínez Hagan una dinámica de posiciones sexuales, mi cielo Bueno, vamos a hacer una dinámica así ¿Así? ¿Así? A como le huele a como la trailer Sí Vamos a hacer una posición, a ver Pero, ¿qué posición? Bueno, ¿a ti qué posición te gusta? Toda, o sea, de perrito Pero, ¿cuál más te gusta a ti? O sea, queridas, esta es mi preferida Porque, no sé, sintomático en esta Ah, la de montar de los oscuros y de perrito Dice Adriana Lunasta ¿Se te hace agua a la boca? Ya me siga, ya déle un besito Ponte de perrito tú ¿Cómo de perrito? Así, volteada para allá Espérenme O sea Así 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 Y así Imágenes explícitas Así Bueno, vamos a hacer de perrito Nivel experto Así Ajá ¿Y cómo los anarras? Sí Así Así Ahora sí los ahorcas, ¿no? Los ahorcas, ¿no? Para que... Págame todo Ahí está ¿Qué otra quieren que hagamos? Vean Es un... Una representación Es una réplica de lo que se pueden estar comiendo Este... Dice... Hola, bien cohibida Dice Ana de Lucio Es que me pone nervioso Me pone nervioso Jai Bochilango Daniel Tremillo dice Discreta Alberto González está re buenote La verdad sí está... Está re buenote Tiene unos músculos de brazos Natural ¿Tus brazos? O sea, la verdad, está rico Es un chacal Natural Un chacal en toda la extensión Mexicano Dice, ¿cuánta finura? Dice Javier Figuera La otra se vino en corto Me muero Ah Está, está bueno, está bueno Es parte de... Está rico, está rico Está rico, la neta está rico La finura, la finura Qué elegancia la de Francia A ver, sigue leyendo La otra se vino en corto Me muero, jaja Mientras más vives más... Mientras más vives más ves... Ajá, no entendí ese... Cobra Eso no entendimos Obviamente cobra, pero él ya dijo que dependiendo del sapo... Mare de Vivi Apocalipta Apocalove ¿Qué es esa? Ah, es que es otro colaborador de la página, solo que está trabajando De veras, mandame un saludo a la checa Sepulveda, que también es otro colaborador Y él también es súper fan, que también está con nosotros en homicida, también está con nosotros en homicida, también están en vivo, solo que ahorita está trabajando y también me dijo, ay, dices a... Hagan una vaquita para que... Sí, hagan una vaquita para que me coja Highwatch... Para que me lo lleve ahorita al Mazatlán Nunca he conocido en Mazatlán O ya mínimo aquí en el Saboy, en Hidalgo Sí, hagan una vaquita para que me coja la página para que nos haya el Saboy aquí en el Metro Hidalgo Y ya les grabamos el video en Twitter No, ya en Twitter, ¿no? ¿Qué más te dicen? Te dicen... La mucha cuerpa ya no sabe ni lo que habla, estamos concentrados en donde conseguir el dinerito No, misielas, no, misielas Para su noche se exocia, dice... Ahí está, se nos fue el trajito en internet Este, entonces ya saben, este... O sea, ¿estás disponible en qué? ¿Todos los días? ¿Todos los horarios? A partir del mediodía, después del mediodía Si es en la mañana temprano se tiene que agendar porque luego no me levanté temprano Ah, ok, pero igual... Pero más después del mediodía ¿Y cómo es la forma de pago, se podría decir? O sea, es... En efectivo o transferencia bancaria Ajá, ¿pero el depósito antes o después? ¿Pides un anticipo? No, hasta el momento del determinado servicio O sea, yo te digo, ¿sabes qué? Este, necesito un servicio Por lo regular, no cuento con terminal, es con transferencia de aplicación móvil En el momento y ahí me sale mi directo que ya se hizo Dice, no se le van a traer el pepino Como en los guapayasas No, pues no traemos pepino a las guapayasas No, este sí era... Este sí era verga real No teníamos ni pepino, ni plata, ni nada Ni nada, sí Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica del calzón? A ver, entonces, ¿cómo vamos a hacer la dinámica del calzón? ¿Dónde está el calzón? Ya está, me senté en él Ya te lo comiste No, ahí está Dije, ay, ya me comí el calzón Acá está el calzón de Jaibo, ya se lo puso Entonces, lo va a regalar Obviamente, síganlo Nos tienen que enviar la captura de que lo siguen en sus redes sociales En casa de Jaibo Ajá Dice, mucho cuerpo, ¿y cuándo se quita el pantalón? Ya se lo quitó Uy, ya casi me quedó Ya se lo quitó ¿Quién dijo? De todos modos, va a estar el video aquí, lo vamos a subir a YouTube Claro Para que lo vuelvan a ver Dice, póntelo de máscara Póntelo, ándale de máscara Pero es que si no, si me lo pongo, se le va a quitar así como todo lo que se puso ahorita Y se le va a ir lo de... Sí Dice, ya te va mañana en las noticias con tú, esa en tu cuello Rifa el calzón Sí, vamos a rifar el calzón a Lisbeth, Lisbeth Madrigal, vamos a rifar el calzón Para los fans de No Mi Ciela y los de Jaibo Chirango De todos modos, este sigue teniendo reproducciones O sea, una vez cortado, este, tenemos otras personas que lo vamos a compartir Oscar López Ortiz dice, ¿Dónde sacaste el Chacar en el último? No, yo ahí lo conozco del Twitter, ese ex-Twittero para los que nos se acaban de conectar Se llama Jaibo Chirango, síganlo como Jaibo C con X Hay un Twitter, está mi página, videos, fotos, todo No tiene OnlyFans, así es que pueden mirar los videos No les vendo nada más que la verga La verga, sí, y dependiendo del sapo la pedra Claro Pero ¿Cuánto es lo menos que cobras? O sea, bueno, más o menos un promedio para que ellos Mil pesos, mil quinientos y para arriba Pero ¿Con lugar o sin lugar? Sin lugar, sin lugar, ajá Sin lugar Este, dice Dile que me mande un saludo a Daniel Treviño ¿Quién? Daniel Treviño dice que le mande un saludo Ya te mira, ya te están llegando las solicitas de amistad Saludo para Daniel Treviño Y este, dice, yo lo quiero Bueno, vamos a hacer una dinámica Bueno, no sé, Juan, llévame contigo Bueno, vamos a hacer algo El primero que lo contrate Que se lleve el calzón ¿No? O sea, el primero que Sí, menos Que lo siga Que diga, te bien no me hiciera Y ya que te haga, que les haga un descuentito Algo, no sé Claro Que diga, bueno, por lo menos no me hicieron Y este es uno de los, uno de los pocos Pero si me contratan, tengo más calzones para regalar, ustedes dicen Ok Tenemos muchos más calzones para regalar Este es uno, pero Sí Está bien la dinámica Está bien la catafixia, como dicen La catafixia La catafixia La catafixia Claro Pues ya nos vamos Pero, este, sigan viendo este Dice que vayas a Durango Ah, de veras, si te contratan para regalar Claro, no hago giras Porque no soy de artista ni nada Como otra gente Pero, sí Si he estado luego en Vallarta En Querétaro En Puebla Pues si ando por allá Porque se da claro también Pero por lo regular estoy más aquí en la Ciudad de México Pero yo encantado que me lleven a Calcún A Los Cabos A lo que sea A donde me lleven No hay problema Lo que sea también compañía Sí, de todo No hay problema Sí, de todo se da Y bueno, más estoy aquí en la Ciudad de México Igual sí, es este ¿Cómo se llama? Si te dicen Vete a Estados Unidos Te pago Sí, todo Todo Porque hay muchos que nos ven de Estados Unidos Sí, de España Entonces No me he alcanzado para ir El boleto para Madrid ¿Por qué quieres ir a España? Me encanta a España ¿Te gusta España? Sí ¿Pero ya has viajado a España? No, pero quiero ir, quiero ir para allá Oye, y este Oye, y este, de verdad Si te has, este, o sea, por si has ido a, por si ir al Mazatlán y te has, este, empopeado No, nunca he ido a esos lugares, no me espanta, pero como ando en el business, pues como que ¿Te gusta más estar? Más ando ganando O más intimidado ¿Y cuántos clientes te coges al día? Depende, hasta 10 me he echado ¿Y no te arde la verdad? No, no me arde, nada más se me hincha No manches, sí Por decir, ahorita, ¿cuántos te has cogido? Ayer fueron tres Tres Y hoy uno Uno Cuatro Ajá Y lo que falta mañana, viernes, sábado O sea, los días que tienes más clientes Cuando cobran la quincena, que es cuando están todas desatadas Cobrando, comprando O sea, no importa si cae lunes, cuantas la quincena No importa, ya lo que quieren es que tener la quincena en la cartera y gastársela con los Miami Es que casi es una quincena, o mitad de una quincena lo que cobran Sí, pues es que Imagínate, quince días trabajando es hasta Pero casi toda la gente Pero vale la pena La quincena y andan con valor y con un poder Entonces dice que una hora, más o menos, es un show de una hora No, una hora es lo mínimo, pero puede ser hasta una hora y media Ajá, lo máximo una hora y media Una hora y media, y ya si quieren más tiempo, pues nos arreglamos Ah, ok No tengo problemas Y cuando grabaste con este, un mamado, él también te pagó ¿Cuál? Un este, un mamado de barba Es que no, es que no se dice el pecado cuando es pecador Ah, ok Es que eso preguntaban Y Que se lo pregunten directamente a él, a ver que les dice Yo no puedo decir porque no Ajá, o que pregunten que si sexo con protección o a pelo o Como quieran Y ahorita ya hay, ¿qué? Y hay pre Tomas prep Tomas prep Tomas prep No me acuerdo si es prep Todas son prep Son indetectables Todas son dichosas Todas son, todas son ingresadas de la clínica condensa Y luego las mandan allá a Iztapalapa pero O Capacits No, también en Iztapalapa ya ahí está en la clínica con Y luego encima andando consejos de VIH y son imágenes de VIH y enfermedades sexuales cuando cogen a Pero bueno también Ah, sí O sea que tú, o sea, tú si te cuidas te vas a hacer exámenes o eso Me hago exámenes, pero yo por ejemplo en mi lado personal o en mi opinión personal Yo no me siento como muy bien dándole consejos a la gente de sexualidad, ni de drogas, ni de alcohol, ni de nada No es de que no me interesca meterme en la vida de la gente, sino simplemente O que me siento diferente, sino que como yo voy a decirle a una persona como haga su vida Y como primero empiezo yo con el ejemplo Sí, claro Más que andar dando consejos de sexualidad Sí, o sea, digo, no es por satanizarlo ni nada No O sea, preguntaban si es sexo seguro, si es a pelo Ya es cuestión de gustos Claro, claro Si te gusta a pelo, pues a pelo si te gusta Si nada Pero pues aquí la mayoría que conocemos, que pongan ahí, díganos a quién le gusta más a pelo o con condón A ver Y a ti te gusta más a pelo De las dos maneras De las dos Y tus clientes la mayoría es a pelo A pelo, sí A pelo, sí Pregúntales, diles, a ver, que nos digan qué les gusta más a pelo o con condón Dice Leia, a ver, a mucha culpa ya le tomó el monedero de su tía, la criópatra A mucha culpa ya lleva su dinero de Compartamos Banco Aceptamos créditos todo, Coppel, Famsa, Electra, todo Sí Si Compartamos, Finsoul Y también bienestar social para los que ya son arriba de 68 y más El más chico que te ha escogido de cuántos años De 18, 18 porque no me meto en problemas O sea, eso sí, son menores de edad, no Aunque tengan el varo, pero no Y el más grande que te ha escogido 80 años ¿80 años? En Polanco Y si la aguantó el señor Claro ¿Pero era mexicano o era eso? Mexicano Judío, pues bueno, puede ser mitad y mitad Sí Porque ahí en Polanco hay mucho judío Sí, porque si hubiera sido en dinero Depito hubiera sido chino En el centro Este, tendrás un ficha limpia, dice Jorge ¿Cómo que es un ficha? No entiendo ¿Cómo la ficha? No entendí Este, calzón, no sé qué Yo lo contrato, Vela Durango Bueno, así ya había dicho Pero dice que la apocalipta no encuentra su cantera Es que la apocalipta es otro chico que graba también conmigo Que también es muy famoso Sí, de hecho también a nosotros cuando vamos a los antros Nos hablan, nos dicen este ¿Sabes qué es todo lo otro aquello? Un igual en una foto Un día que haga un video en un antro que me abre y voy ahí Y ya que vaya al antro y ya Que lo salude en persona Dice, es que ese chacal es mago, lo llevas a tu casa Y el otro día desaparece todo Sí, pero depende qué casa también Porque también, luego me quieren llevar a sus puertos de azotea Y no O sea, y no, no los confesan Pues no, porque, pues imagínate ¿Por qué se destruye uno? No, pues ver tanta humildad Se les cae Se les cae y los pueden hasta correr ahí Se les cae porque los gritos se escuchan en el cuarto de la vecina Y se caen las paredes de calzón Sí Pues como ven, está él Entonces volvemos a repetir sus redes sociales Está como Jaibo C en Twitter Con X Aquí vamos a poner Twitter ahorita Ajá, ahorita va a escribir ahí su Twitter Bueno, ahorita ponemos su Twitter En Instagram está como guión bajo Jaibo guión bajo Chilango Sí Así estaba Para que cargue Y en Facebook lo encuentran como Jaibo Ortiz Sube, bueno, obviamente en Twitter sube más contenido, este Vamos a ver aquí que sube Ándale, ándale, sí Obviamente en Twitter sube más el contenido de su verga Le mide 21 centímetros Sí, porque ahí permiten De 3.1416 de radio Va, debe ser Este Pues ya nos vamos chicos Fue la pedra sola Es que Que más le quieren decir ya porque ya nos vamos Porque pues igual si tiene servicio Jaibo Entonces dices que Porque ya nos vamos a coger culitos Sí Entonces dices que te has cogido este Cuatro Ah, y como le haces para aguantar de brazo O sea, como, como le haces O sea, aparte de no venirme y venirme Pues disfruto mucho el sexo y teniendo sexo con hombres Ajá, pero por decir cuando coges Por decir que has dicho que coges dos días en el día Todo está mental Todo está mental Ah, todo es mental Para abrierte todo es mental Todo es mental Disfrutándote, disfrutando Y pasando bien el momento Porque si no estás mental Ni aunque estés caliente ni nada no vas a funcionar Ok Y dice Paco, sacarías que donde vives Bueno, no vamos a decir donde vives obviamente Donde vives en la Ciudad de México Pero, por decir, tú zonas donde te mueves más es zona centro O tú vas a todo el DF Voy a todo el DF Pero donde estamos más es aquí en el centro La... Gaitemoc Benito Juárez Gaitemoc 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 Así para que su OnlyFans me vale verga A la verga pues que tiene Es que sí, OnlyFans ya dijimos que es una mamada Porque luego hay huellas que ni siquiera están ricos Nada Y ya andan queriendo cobrar su OnlyFans Y dices... Bueno, para los que ya saben que... Son pasivos Es una página como donde... Donde según creo que te das una mensualidad o algo así Te pagan para que veas tus ideas Pues son pasivas y tienen la verga más... Y son pasivas y más feas que yo y como la Galaxy Boy ¿No has cogido con otro sextuitero? ¿No has cogido con otro sextuitero? No No, más que con este... Con el este que te vi que dijimos ahorita Sí, pero es que luego son muy mamonas las colombianas, las venezolanas y que les se creen tocadas por Dios Y que... Uy, no, pues no Dice... Dice Alfredo Clavel que si cogerías conmigo Dice Sí Claro Osvaldo Orozco dice que me mandes saludos Yo... Yo ya le he pagado Ja 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 ¿Quién es? Osvaldo Orozco dice que... Osvaldo Orozco perdón Dice Carlitos Taylor que cuanta la vida al Chacal Ya dijimos que venía de 21 centímetros No, no 24 ni 26 como las sudamericanas que están ahí en la zona rosa Dice que si cogerías con el Capitán Vergafio Con el Capitán Vergafio ya hemos platicado Y sí, con él sí encantado porque es una de las pocas personas con las que me llevo muy bien Aparte se ve que es buena onda ¿no? Él es muy buena onda y aparte es mexicano y somos machos No, y tiene buena verga también Sí, la tiene así de la rita Sí, la tiene así de la rita Quieren ver un video con... a ver que digan con quién Con quién... a ver con quién les gustaría que hiciera un video Con qué sextuitero o con qué personaje de... Pues sí, ¿con algún youtuber te ha contratado? ¿Algún youtuber? No O sea, algún pepeiteo, este... no sé No, porque ellos te digo que tienen mucha afinidad con esas personas que no se llevan conmigo Y de ahí como que parte... El... 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 ¿Hombre o mujer? Lo que... lo que se dé Y como te gustan, no sé, o sea, o no tienes como un estereotipo Pues... Me gustan mayores... mayores como y más mayores que yo No me gustan chiquitos Él tiene 42... 40... Ah, 40, perdón, va a cumplir 40 el 28 de octubre Entonces te gustan sugardadis pero mayores, pero que se cuiden y que se vean bien como yo o sea, sí, buen cuerpo, así como por si andarías con el Capitán Bergarfio sí, con el Capitán Bergarfio más chiquito que yo, pero sí sí, y serías pasivo pregúntale si, no, me lo cojo yo pregúntale si quieren que me coja el Capitán Bergarfio Rey David dice, te va a destrozar el Anastasia Ana de Lucía, dice, tiene gripa poquita, sí tengo gripa se me escucha porque por andar así allá afuera enseñando y ahorita que están las lluvias León Imperial dice que te quieren en Guadalajara dice Eladio Gómez que le gustaría que cogieras con Dani Montero ¿Quién es Dani Montero? Dani Montero es un actor no porno Oscar López dice, que se coja a la torcida de la bisoño, la ex Capitán ya dijo que así se las cogería claro, si nos negociamos, claro sí, yo creo que ellas son pagadoras son discretoras, pero discretoras son nada, tanto que la agarrón besándose en el kinky con el niño pero tú también guardas discreción, o sea, por si si llega un personaje, claro, claro, claro una cosa es el de relajo, el desmadre y todo y otra cosa, hay gente, no a toda la gente le gusta el desmadre y otros que son más personas y no a toda la gente la grabas no, 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 de hecho cuando yo les digo que si puedo grabar yo les pregunto primero y no es obligatorio y hay unos que sí se dejan, otros que no ok, dice Paco Zacarías ¿qué piensa tu familia de tu profesión? mi familia no opina, no se mete o sea, respeta porque como no les doy problemas ni les pido como que se puede decir nada entonces, pues no ellos se semanchinen al margen ajá ¿y desde cuándo empezaste a coger con hombres? o sea como hace 10 años fue cuando dijiste o sea, pero porque lo viste como un negocio o estabas como mal en ese tiempo no era tal como negocio porque yo trabajaba en otro lugar y tenía dinero entonces ya después fue cuando empezó como negocio o sea, tenías como mala economía por así decirlo en ese momento como todo el mundo dice ajá, sí, no, pues todos pasamos a la bolsa y ahorita que estoy desempleado se va a ir a Zulivan se va a ir a Zulivan ahorita se va a vestir y se va a ir a Zulivan para los que les gusten las vestidas ahorita la van a poner la pueden levantar en fortales vía de cortes dice Alejandro H.G. Ah, dice Oscar López que sí es gripa o es puro perico este, no, pues es gripa Alejandro H.G. dice cogerías con las perdidas ¿sacan esas las perdidas? ¿quieres unas perdidas? las que se hicieron famosas este, que son transexuales que dicen estamos perdidas, perdidas, perdidas ¿no? ¿cómo son esas? no son unas, bueno, ya también son como famosas en redes sociales ¿pero dónde son? ¿de México? no ¿de otro país? no, son de otro estado no sé de qué estado pero una chica ya vive por acá por la vista no sabía eso una de ellas son, se llama Paola y la otra no me acuerdo ¿les hicieron trans? son trans, ¿no? ellas ya son trans sí, sí cogido con trans ¿sí? pero te pagan también o sea, no te has cogido una trans gratis solamente que yo me tenga algo personal con esa persona o sea, que te guste mucho la cosa que tengamos otras cosas otros medios de relación pues sí dice Víctor dice Víctor y dice ¿y a qué hora cogen? no podemos coger aquí porque pues nos censura Facebook el video Aldeire Hernández dice ya mucha culpa que te van a cerrar el refugio Anthony Martínez dice que enseña el pack antes de irse ¿o otra vez? ¿se los enseñó? ¿otra vez? bueno, va, va, va vamos a hacer vamos a hacer que lo enseñe otra vez ¿aquí hasta van a cerrar el refugio? ¿cuál refugio? no sé por qué dicen eso dice ese chacal es muy primitivo vive en 2010 ¿por qué Aldeire? ¿cómo? ¿por qué como que primitivo Aldeire Hernández? no entendimos ese comentario no entiendo cómo el 2010 en que vivimos ¿y no te han ofrecido trabajar en una este en una en una filmadora de productora porno? no, todavía no tengo ese gusto ni ese o sea, sí aceptaría si te dijeras claro, pero tendría que ser una buena oportunidad o buena yo creo que sí no, no con la de aquí de la Comunidad de Roma no, esa no no, porque hay una de aquí en México que se llama Mecosquinos sí, pero no sé cuánto paguen pero yo volvemos a lo mismo como yo no figuro con toda esa gente que no soy grato para muchas personas de ahí incluido el personaje principal pues no me llaman y no lo necesito tampoco no soy ardido ni con una empresa el día que yo se dé una oportunidad se va a dar con una empresa que valga la pena y que sea mejor que esta ¿y qué te pagues? yo no, yo no figuro no porque haga menos a mi país pero me gustaría trabajar en otro país en otro lugar no en la de aquí pues ya vamos a ¿cómo se llama? a contratarte ahora para un este una serie o algo contrátenme contrátenme alguien que ya dijo que no es discriminada no importa la quincena ahorita ganan bien pagadoras todas no importa si eres viejito si eres gordo si eres flaca si eres mujer trans saque la cartera mire mire lo que se van a comer y el cinemarca bien rico este dice Oscar López Mucha Cuerpa dice que te la meto para que te saque toda la cabalosa que tienes de la panza escrupida este ¿qué más? dice Mucha Cuerpa ¿tú pagarías? pues miren yo no he pagado por sexo o sea como tan nunca le he pagado a alguien así como de voy a contratar a alguien o sea nunca lo he hecho pero sí con dos tres mayatillos y es así como de que por decir los conoces de la colonia y pues obviamente le invitas la chela y se da o sea yo por chela no me los voy a coger tampoco o sea no es que yo me la compro aquí tenemos las copas no necesitamos chela para por una chela no me van a llevar pero recuerden que cuando ustedes pagan por sexo no están pagando porque no puedan obtenerlo gratis sino porque ustedes tienen dinero y pueden hacerlo con el señor lo que quieran para que no se sientan menos o que digan no es que yo pago hay gente que no paga scores pero paga al marido paga a la mujer y sale peor entonces tu dinero hacen lo que quieran dice que dice Alejandro te has puesto algo cremas para que te crezca la belga la verdad se ve deliciosa este no es natural no tomas tampoco nada lo que te preguntaba esa rata que se me olvidó también que si no te tomabas algo para aguantar o sea no sea la pastilla azul a veces muy poquitas veces porque tú dices que es mental pero imagínate 10 en un día pero si tiene mucho que ver porque si tú no estás excitado no estás caliente no estás natural te puedes tomar 20 pastillas azul y no la vas a hacer ni así que es lo más raro que te ha pedido un cliente hacerlo o sea no sé que te diga este sabes que no sé lo de la lencería lo de ponerse disfraces máscaras pelucas y todo eso cumples cualquier fantasía igual te han dicho oye ven vencido de policía claro como lijador viste de no sé qué de lijador no lijador el sextuitero también que no 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 señores se mantiene anónimo y también cobra pues que yo sepa no cobra pero es muy anónimo lejado como está ahorita lo vamos a buscar ahorita lo buscamos y él es activo pasivo activo si entonces él tiene mucha tendencia en los disfraces y todo eso es muy creativo ah pero eso le gusta a la gente o sea claro lo contratan en muchos vídeos con la gente ah porque no lo he visto ahorita lo vamos a buscar así es que los que no tengan twitter vayan al twitter para hay muchos ya donde conocer si es muy conocido si elijador pues yo nada más conozco de los más conocidos capitán del garfio este tú de los mexicanos más conocidos señor también que otro mexicano se ha hecho con el chico Galaxy Boy no Galaxy Boy es mi vecina pero pasiva es pasiva la Galaxy Boy Cristo Vampiro no has cogido con Cristo Vampiro no pero esa señora es mamona a poco si hablar la mejor la mejor es la Paris y Hugo Blanquez ya te pagó Paris no me pagó pero la Paris es siempre si es bien ley es bien chida y pues su mejor amiga fue mi novia pero como no se lleva pero las dos son muy buenas ¿en serio? Hugo Blanquez un hijo Blanquez ¿un hijo Blanquez con tu marido? si mi marido ¿cómo crees? ¿pero te pagaba por que fuera su marido? por muchas cosas ahí ella viví con ella sin romano con Marley Lebrac Marley Marley Lebrac el domingo está ahí en el almacén Marley otro gol para el almacén también que hizo mi segunda casa ahí en el almacén invítenme a la copa cuando me vean en el almacén pero Cristo Vampiro no tengo el gusto de conocerla pero pues no más así Cristo Vampiro también hace show ahí en Amberes los sábados está en el 9 creo también otra otra personaje que es muy querida mía y muy buena onda conmigo es esta Nina Wonder Nina Wonder mi comadre saludos también yo le hablo muy buena onda ella está en cabaretito fusión y en el almacén en el almacén es la doble oficial de Miriam Montemayor ella se me quiere si es que pues es el ambiente o sea si hay gente que no te quiere sí claro que sí dice que te haga una depuración intestinal Alejandro HG dice que si te has enamorado de algún cliente sí de muchos varios ¿sí? te has enamorado pero ¿qué te enamora? el trato el trato de su forma de ser de la persona o el buen pago no pues el dinero es indispensable pero no simplemente el dinero o sea te han contratado no nada más como para hacer eso que te digan sabes que quiero que esta noche me acompañes claro si hay que ver netflix o que a que veamos netflix y ni netflix tienen no tienen internet ahí bueno que te digan este vamos a cenar unos tacos nada más quiero que salgamos tío para hacer un rato de novios dices carlos que la ley fue en la apocalipsa te hagan una tanda para que te contraten al chacal no la verdad está muy rico y lo invité porque muchos de ustedes lo pidieron y aparte yo la verdad lo sigo desde que desde que inicio como bueno yo me acuerdo como año y medio un año que te hiciste como viral bueno que te hiciste como más famoso entonces yo la verdad lo seguí y pues vi que tiene buena verga que este que está muy rico me gustó mucho esta parte de que no como que no discriminas porque hay weyes como dices que dicen hola más hay un wey que se llama imán también es este sextuitero con hombres pero él es mamón o sea deben de ser como twins y pues es que ellos no saben a lo que se dedican y yo como tengo sé lo que me dedico yo agarro parejo no por el vino una parte por dinero y otra parte porque es uno en este oficio debe saber a lo que se va porque aparte hay más clientes y tienes que ser inteligente no tonto para decir a estos y a estos porque al final de cuentas el que se cierran las puertas es uno mismo dice ya no ha hecho nada pues ya nos vamos ahora sí porque pues también Hybo tiene cosas que hacer pero este un saludo para todos contrátenlo ya saben mándenle ahí un inbox ya sea en Facebook en Twitter o en Instagram ya que les diga qué onda cuánto les cobra y este y que se haga el y les regalo calzones a los chatas ahí está y les va a regalar calzones las voy a hacer ahí no sé si algún descuentillo porque mencionen que lo vieron de no me hiciera que manden la foto o el sí manden la foto la captura de cámara en el momento para que realmente sepamos que se fue de que lo deja del video en vivo y de que lo sigan en sus redes sociales dice Daniel Treño paso sus datos ah en sus datos sus datos este está como Hybo C en Twitter en Instagram como yo en bajo Hybo yo en bajo ahí está el tallón de huevos bueno que se las enseñe bien sin sin eso dice así para despedirnos en el live dice Yovas Alonso que sabes lo que vales y aún así eres muy buena onda Victor Francisco dice que eso habla bien de ti y pues ya nos despedimos con ese tallón de huevos síganlo contrátenlo y los va a coger muy rico la verdad es algo que les quieras decir dice que me voy a ahogar como con los de pepino muchas gracias a todos que vieron la transmisión de Misiela y Mía y les agradezco los que me siguen ya en redes sociales y todo y pues contrátenme soy para ustedes soy de ustedes como dicen esta noche y la que quieran entonces ya nos vamos y así lo vamos a contratar este para hacer un video ahí en OnlyFans y a quien nos siga pues ya nos vamos Misielas cuídense mucho nos queremos y este video va a estar en Youtube y en Twitter y ya nos vamos por eso nos despedimos Misielas a corto a que no